¿Cuándo me dirás si existen contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad? ¿Qué te importa hacer para que huelas? ¿Qué te importa decir de mi fin? ¿Estás viviendo un infierno? Me estoy volviendo loco y tú mismita lo estás viendo que esto es punto y aparte Y con música moderna para que sea interesante Yo le caliento bien las penas y de corazón le gustas plan Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata Para darle una serenata bajo el dulce amanecer Me pones mal baby girl, hijo me quiero presento y encendido Porque tu cotito soy yo Es la diferencia, es que te pone la tristeza Es mi caso, la tirazo con carácter de una resistencia Que cuando entremos en la violencia, terminarás corriendo hacia la puerta de emergencia Hazme el amor bailando y bésame lento, para calentarnos los dos Tu mirada me atrapa algo tiene que me captura Mi vida se inaugura cuando exista tu lugar en mi locura El deseo de mi aventura, me sacaste el mundo es fuerte Te esperas ahora lo que digo, tu sabes bien lo que te pido Es un ratito solo para bellaquiar contigo ma Hoy va que estaré, toda la noche dándote, hasta botarte la fuerza Cuando te veo en mi ropa, la tanca te rebota Ahí me explota la nota, y quiero hacerlo rapito contigo Pero en todas las veces las llamas no consuman Mientras paga el deseo conmigo ma Lo que hacen días de alegría va, esta aventura nunca se olvidará Cuando me dirá si, esiste contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad El guapo que te mata, que tengo que hacer para que vuelvas ¿Cuándo me dirá si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?